En WIPR, lo bueno se pone mejor, con las nuevas temporadas de los programas que nuestro público ha hecho sus favoritos. Travesías con sabor. A la 7 y media historia del teatro con Dean. Nada más divertido en la vida. Dean, cada audición que yo hago a usted, lo tengo, mire, aquí y aquí. Gracias a mí. Estaremos nuevamente junto a Chucho Avellanet y sus invitados en esta nueva temporada. Vamos subiendo la cuesta, que arriba a mi calle se vistió de fiesta. Y el estreno de... Club 6. Van entrando los valientes competidores. 20 segundos para contestar cada pregunta. Estos niños son unos duros, sus maestros son unos duros y están dando ejemplos de inteligencia, de integridad, de compromiso para todos los que están viendo en la casa. Virtuoso. ¿Qué tú quieres comunicar con ese pedazo de música que es tuyo, solamente tuyo y nada más que tuyo? Soy vos. Antes de montar un negocio hay que definitivamente prepararse. Cambio climático. El calor extremo en casi todos los países viene siendo la amenaza climática por excelencia en términos de mortalidad. Así se hace historia. Fue parte de un plan estratégico para seguir ampliándose hacia Suramérica. Vidas. Cuando llorabas, llorabas con luz y boscada. Cuando reías, reías con luz y boscada. ¿Y quiénes? Vamos a arrancar. ¡Vámonos! Vamos a arrancar. ¡Loco, por qué! Esta es la autopista Luis Aferre que nos conduce de San Juan a Ponce. Que dicho sea de paso, antes era más que nada llamado el Expreso Las Américas. Producciones locales, netamente puertorriqueñas. Solo por WIPR. ¡Nuestro!